Todos a sus puestos, preparados, listos, ya. Empieza la carrera más emocionante con el novedoso Plasma Car. Sin baterías, sin pilas, sin pedales. Gira el volante y empieza a moverte. Plasma Car es un revolucionario vehículo distinto a todos los demás. Es el funcionamiento más sencillo que puedes encontrar. Todo lo que necesita es un conductor y una superficie lisa y plana. Ruedas traseras, a punto. Ruedas delanteras, preparadas. Volante, listo. Un suave movimiento izquierda-derecha es suficiente para poner en marcha Plasma Car. Sin pedales, sin pilas, sin combustible. Es como magia, pero no hace falta ser un mago para hacerlo funcionar. Un diseño moderno y muy cómodo para niños desde 3 años y para los mayores. Es el juguete que puedes compartir con toda la familia. Un mecanismo sencillo que proporcionará horas y horas de diversión para jugar con los amigos en casa o al aire libre. Mueve el volante más rápido para adelantar a tu contrincante. Si quieres retroceder, rota el volante 180 gramos. Y para detenerlo, mantén el volante firme y la marcha se reducirá de forma paulativa. Las Macar es pura energía y pura diversión. ¿Quieres saber cuál es el juguete preferido de todos los niños? ¿Un videojuego? ¿Un móvil? Los niños prefieren... ¡Las Macar! Un nuevo juguete reconocido y recomendado por tiendas de juguetes de todo el mundo. Y muy, muy divertido. Ideal como primer juguete para desarrollar el equilibrio y el razonamiento espacial. Y ahora tú tienes la oportunidad de probarlo. Llega por primera vez a España el original Plasma Car. Un vehículo resistente, ligero y fácil de montar. Ruedas delanteras preparadas. Volante listo. Ruedas traseras a punto. Y a volar. Se aprende a manejarlo rápida e instintivamente. Trabaja sin batería o pilas. No requiere combustible. Y una costosa fuente de energía que necesite ser recargada continuamente. Y tampoco tiene pedales. Llévate un vehículo original divertido y rápido. Las Macar no se comercializa en Tinder. Somos los únicos en ofrecértelo. Así que llama al teléfono y llévatelo por el precio que estás viendo ahora mismo. No lo encontrarás en ninguna otra parte. Imagínate quitarle los pedales a un triciclo. Necesitaría una batería o combustible para andar. Supondría más gasto y mayor contaminación ambiental y acústica. Las Macar sustituye los triciclos comunes por un vehículo mucho más divertido. Fácil de utilizar, silencioso y mucho menos aparatoso. Solo tienes que girar el volante y empieza a moverte. Podrás desplazarte en cualquier superficie. Cuanto más lisa sea, más velocidad podrás alcanzar dentro y fuera de casa. Y como es ligero, puedes llevarlo siempre contigo. En tus vacaciones, de fin de semana. Tiene un diseño ergonómico muy cómodo y resistente que aguanta hasta 100 kilos de peso. Solo tienes que colocar los pies en el reposapies. Apoyar las manos sobre el volante y empezar a girar. Es el regalo del año. Todos los niños querrán tener uno. Sé el primero en enseñarle la diversión con Plasma Car. Pero recuerda, tienes que dejárselo también a él. ¿Quieres saber cuál es el juguete preferido de todos los niños? ¿Un videojuego? ¿Un móvil? Los niños prefieren... ¡Las Macar! Un nuevo juguete reconocido y recomendado por tiendas de juguetes de todo el mundo. Y muy muy divertido. Ideal como primer juguete para desarrollar el equilibrio y el razonamiento espacial. Y ahora tú tienes la oportunidad de probar. Llega por primera vez a España el original Plasma Car. Un vehículo resistente, ligero y fácil de montar. Solo necesita tres sencillos pasos. Coloca las ruedas traseras. Ahora las delanteras. Ajusta el volante. Y a volar. Se aprende a manejarlo rápida e instintivamente. Trabaja sin batería o pilas. No requiere combustible. Ni una costosa fuente de energía que necesite ser recargada continuamente. Y tampoco tiene pedales. Es silencioso. Y proporciona a los niños diversión y ejercicio. Más que la mayoría de los juguetes. Y lo puede utilizar toda la familia. Llévate un vehículo original divertido y rápido. Las Macar no se comercializa en tiendas. Somos los únicos en ofrecértelo. Así que llama al teléfono y llévatelo por el precio que estás viendo ahora mismo. No lo encontrarás en ninguna otra parte. Es el regalo perfecto. A todos los niños les encanta. Y a los que no son tan niños también. La nueva diversión sobre ruedas ya está aquí.